La Superintendencia Nacional de Salud estuvo en el Valle escuchando diferentes entidades para analizar las miles de quejas relacionadas con la atención a los usuarios. La Superintendencia de Salud Nacional creará en el Valle del Cauca nuevas mesas de seguimiento para la revisión de la atención a pacientes de la tercera edad y con enfermedades de alto costo. Estas mesas se crean después de la visita del Superintendente Nacional Fabio Aristizábal, quien manifestó varias preocupaciones en la región. Tendremos que seguir sancionando sobre todo a los representantes legales que no hacen caso a pesar de las instrucciones que damos, de las medidas cautelares y tendremos que sancionar a los que toman las decisiones. El objetivo principal de esta visita fue el acompañamiento de la SuperSalud al proceso de recuperación de cartera en el departamento, teniendo en cuenta las actuales deudas que tienen las EPS en el Valle y que ascienden a un valor mayor de los 440 mil millones de pesos.